En la parte delantera del DIR 865L hay dos luces LED y un botón WVPS que hace posible configurar una conexión inalámbrica más segura con sus dispositivos. La luz de arriba es la de encendido. Esta se enciende de color verde cuando el router está funcionando. La luz de abajo con el ícono de globo terráqueo es para internet. Se pondrá de color verde cuando el router está conectado a internet y anaranjada cuando no hay conexión. En la parte inferior se encuentra el botón WVPS que hace posible configurar fácilmente una conexión inalámbrica segura para todos sus dispositivos. En la parte trasera del DIR 865L existen puertos con diferentes colores. El puerto color verde es un puerto USB, donde se puede conectar cualquier dispositivo USB para conectar archivos de forma rápida y sencilla con SharePoint Mobile. Luego tenemos cuatro puertos azules para Ethernet Gigabit para conectar el PC. El puerto amarillo de abajo es para conectar el modem. Más abajo hay un botón que reestablecerá en el router la configuración de fábrica, también un interruptor de encendido mecánico y por último el receptor de electricidad. La caja del DIR 865L también incluye un adaptador de corriente y un cable Ethernet. Además, una tarjeta con instrucciones para configurar el Wi-Fi. Esta información será necesaria para configurar el router la primera vez. Para configurar el DIR 865L, conecta el adaptador al receptor de electricidad y presiona el interruptor de encendido. Luego conecta el cable Ethernet al puerto amarillo en la parte trasera del router y en un puerto de conexión a Internet. Cuando se establece la conexión, la luz del router cambiará a color verde. Para configurar el DIR 865L, lo primero es descargar la aplicación QRS Mobile desde App Store o Google Play. Luego hay que ir a la configuración de Wi-Fi y conectarse a la red inalámbrica predeterminada cuyo nombre encontrará la tarjeta de configuración Wi-Fi. Una vez conectado, ejecuta la aplicación QRS Mobile y sigue las instrucciones que aparecerán en pantalla. Para sacar el máximo provecho a tu DIR 865L, regístrate en MyDelink. Esto te permitirá administrar el DIR 865L usando un navegador o la aplicación MyDelink Live Mobile, disponible en App Store o Google Play. Registrarse en MyDelink es fácil. Abre un navegador y dirígete a la dirección indicada en la tarjeta de configuración Wi-Fi del DIR 865L. Ingresa al DIR 865L con el nombre de usuario y contraseña establecida durante la configuración. Si no lo hiciste antes, usa el nombre de usuario y contraseña predeterminados en la tarjeta de configuración Wi-Fi. En la próxima pantalla, elige el botón MyDelink Settings en el menú de la izquierda y presiona el botón para registrarte en MyDelink Service. Luego sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. El DIR 865L es muy fácil de configurar. Transmitir y compartir archivos es muy rápido y conveniente gracias al Shareport Mobile. Con el DIR 865L es más fácil acceder, ver, controlar y compartir tus recursos en Internet, ya que estás usando la tecnología inalámbrica del futuro, hoy. Para más información, visita www.dlinkla.com.